Buenas noches, nuestra primera nota refleja el grado de irrespeto de algunos grupos al margen de la ley en contra de la policía. Varios investigadores de la institución fueron recibidos este día a balazos en la zona 6 de Misco, cuando intentaban ubicar una guarida de pandilleros. Los atacantes fueron reducidos al orden y le presentamos los detalles ahora. El ataque ocurrió cuando detectives de la PNC llegaron al sector 1 de la colonia Carolingia, en la zona 6 de Misco, en busca de ubicar un inmueble que funciona como guarida de pandilleros integrantes de la Mara 18. Los agentes de la PNC fueron recibidos a balazos por tres supuestos delincuentes y de inmediato se originó una balacera y persecución a los atacantes. Minutos más tarde se unieron elementos de la Comisaría 16 y los pandilleros ingresaron por la fuerza a una vivienda marcada con el numeral 458 del mismo sector. Bajo amenazas de muerte mantuvieron retenida a una pareja de esposos, los cuales fueron liberados posteriormente por agentes uniformados de la Comisaría 16. En esta acción se logra la captura de José David Argueta Rivera, de 18 años, alias El Pericles, José David Revolorio Galvez, de 18 años, y Efri Amil Carvarrera Vicente, también de 18 años, los tres integrantes de la Mara 18. Tras su detención, la policía les incautó dos armas de fuego y se informó que alias El Pericles resultó herido de una pierna en el intercambio de disparos. Para sorpresa de los agentes captores, los vecinos del lugar repudiaron las acciones, exigieron la liberación de los pandilleros que se encontraban bajo los efectos de alguna droga y por momentos intentaron liberarlos. Posteriormente fueron puestos a disposición del juzgado de Misco, donde deben solventar su situación jurídica.